Los tres aspirantes panistas a la candidatura para la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill y Ernesto Cordero, respondieron en más de una hora a las preguntas que les formularon vía Twitter en un debate informativo. La única mujer aspirante a la presidencia de México, Josefina Vázquez Mota, inició con el debate asegurando que el PAN es una opción muy superior al PRI. Somos diferentes porque estamos aquí en una plena libertad de expresión que durante décadas este país no conoció. Somos diferentes porque no somos un gobierno corporativo que tiene prebendas, privilegios y que pretende preservar. Queremos un país libre y democrático. Somos un mejor gobierno porque tenemos la propuesta de presente y de futuro. Somos un mejor gobierno porque hemos demostrado hacer gobiernos donde la ciudadanía tiene la voz y tiene la palabra. Por supuesto, tenemos desafíos importantes. Hoy México ya no tiene un tlatoani, pero todavía tenemos pendiente recomponer el sistema político mexicano para que así suceda también en los poderes locales. Y somos la mejor apuesta porque somos la apuesta para ti, para los ciudadanos, para la libertad y para la democracia. En su turno, Santiago Cril Miranda aseguró tener la experiencia para liderar al país, además de proponer más inteligencia y menos balas para el crimen organizado. Son los estados priistas donde más está penetrada el crimen organizado. Y esto hay que verlo porque ahí es donde se concentra el 70% de los crímenes violentos del país. Tiene una responsabilidad seria, una responsabilidad por sus malos gobiernos de hoy, pero también del pasado, una responsabilidad por lo que sucede en materia de violencia y de seguridad pública en sus estados, en sus municipios que ellos tienen que responder. Y eso también es lo que nos hace distintos y distinguibles. Por su parte, el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, destacó la estabilidad económica actual del país. Hoy en México hay estabilidad económica, cosa que no sucedía en el pasado. Estabilidad económica que se refleja en estabilidad en los precios, que significa acceso al crédito, que significa una moneda fuerte, que significa que México sea un gran lugar para invertir, generar empleos y generar empleos que se traduce en condiciones de certeza y prosperidad para las familias. Hoy en México, y en comparación con lo que pasaba hace 11 años, los mexicanos tenemos menores carencias en educación. Llegamos a la cobertura en educación primaria. Casi todos los niños en México pueden asistir a una escuela primaria pública. Durante el encuentro moderado por Cecilia Soto, los tres precandidatos aseguraron estar preparados para sacar a México adelante y destacaron sus habilidades para llegar a estar al frente del Ejecutivo Federal en los comicios del 2012. El Universal.